Cuando te solté, al carajo te mandé, en mi vida te saqué. Al carajo te ajusté, yo sin ti me siento bien. Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las vacas de cien. Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón. Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón. No te lo voy a negar que te sufrí, la pasé mal, pero te superé y te...